¿Qué tal, segurista? ¿Cómo estás? En esta ocasión quiero hablarte sobre el miedo al fracaso. ¿Qué es el fracaso? Esa sensación que tenemos en muchas ocasiones de no ver una meta cumplida o de no llegar a un objetivo. Sí, es parte del fracaso, pero el fracaso tiene que ver mucho con aquello que nos ha sucedido y la manera en cómo nos vamos programando día con día. En muchas ocasiones nos quejamos de lo que nos sucede y nos sucede nada más y simple y sencillamente por una cosa, porque nosotros permitimos la mayoría de las ocasiones que nos pase lo que nos pasa en la vida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos controlar al 100% todo nuestro entorno? No, pero sí mucho más de lo que tú crees, muchísimo más de lo que tú crees. Es importante que nosotros busquemos primero tener objetivos. Si no tenemos objetivos, obviamente el día en que nos pasa algo, aunque sea malo, nos vamos a quejar, pero el problema es que ni siquiera sabíamos qué es lo que queríamos. Entonces hay que buscar poco a poco y siempre tener objetivos. El fracaso es justamente uno de los elementos que más ha impactado, por lo menos en mi vida. He tenido la oportunidad de fracasar una y otra y otra y otra vez. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo. He tenido la oportunidad de fracasar en muchas ocasiones, pero también he tenido la oportunidad cada vez que caigo de levantarme y lo más importante de aprender, de aprender qué fue lo que hice mal o qué fue lo que hice bien en ese fracaso. Muy importante, también tengo que reconocer que cuando me pasa algo puede ser culpa mía y normalmente así es. Y si no lo reconoces estás en un grave problema porque entonces ese círculo virtuoso hacia el éxito no se va a dar. Es importante que antes de que nosotros mandemos la crítica y nos desalojemos de la responsabilidad, nos demos cuenta que normalmente el fracaso pende justamente de la responsabilidad que no hemos asumido. Para ello necesitamos darnos cuenta de qué hicimos bien, qué hicimos mal, aceptarlo y entonces aprender. Piensa en esto, segurista, porque seguramente muchos de tus programas, muchos de tus situaciones de levante en tu empresa, en tu construcción, se han dado algunos, algunos no, pero lo importante es que aprendas y también enseñes a tu gente a aprender, aprender del fracaso, a tenerle miedo al fracaso, sí, como todos, pero a darnos cuenta que el fracaso es una gran llave para el éxito. Muchísimas gracias, segurista, estamos en contacto, tu servidor licenciado Alejandro Cervantes. Recuerda que nos puedes regalar un like si es que esto te ha ayudado o te ha servido y al mismo tiempo nos puedes compartir. Que tengas muy bonito día, estamos en contacto desde el Colegio Simple.